En el taller lo que hemos intentado ha sido por un lado hacer un poco poner sobre la mesa cuáles son los debates que hay en el feminismo en torno a los usos de las redes sociales, cómo entendemos el ciberfeminismo, qué cuestiones nos preocupan, sobre la violencia que sufren las mujeres en internet, las dificultades que tenemos en el acceso y también cómo aportar un poco nuestras experiencias desde Pícara por si podía servir de alguna forma para lo que para mí es lo más importante que es quitarle un poco el miedo a las redes y que disfruta lo experimentando. El debate que hemos tenido un poco sobre lo privado, lo público, dónde está el límite, eso me parece que están saliendo cosas, opiniones dentro del grupo muy interesantes. Me llevo algunas palabras clave como la idea de generar espacios de confianza con el público con el que quieres interactuar, la interacción, la conversación y lo lúdico. Para mí es imprescindible que aunque hablemos de estar en redes sociales no perdamos el objetivo principal que es hacer red y que igual que buscamos alianzas y acuerdos de colaboración y gente cercana para llevar a cabo nuestros proyectos en el mundo no virtual, pues esa misma lógica trasladarla a internet, compartir, generar contenidos entre unas y otras, aprovecharnos de la sabiduría y los recursos de otras compañeras y de ahí intentar ir construyendo juntas.